Estamos en vivo, porque parece que hubiera estado el mago David Copperfield o el mago de acá. En 18.36 minutos. 28 grados 6. ¿Qué es la granil de acá? Y ahora ¿estás a dónde vamos? A Guillermo Gusemotti, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Guille, ¿dónde estás? Ahí estás. ¿Cuánta gente joven? Mirá, mirá lo de Razina. Mirá lo de Razina. Mirá lo que somos fanáticos. Muy fanáticos. Como te desnuda la cámara, ¿no? Guillermo, te habrá emocionado entonces el video que pasamos al principio, que te habrá llegado en una cadena de WhatsApp de la AFA, ¿no? Seguramente. Es fuerte. En el grupo de Razin está todo. En el grupo clásico de Amigos de Razin está absolutamente todo. No falta nada. Y sí, obviamente, todo el video... ¿Está Alberto Martín? ¿Está Andino? ¿Está Guillermo? ¿Quién está? ¿Algún conocido nuestro? Está seguramente alguno de ellos fana y enfermo de raza. Enfermo. Enfermo, sí, seguramente. Bueno, Guillermo, te vamos a hacer... Gerardo, te vamos a hacer muchísimas preguntas. ¿Arrancás? Guillermo, digo yo. Sí, a ver, uno de los temas. Los abusos en los precios máximos. ¿Cuál, de qué manera cada uno puede controlar, hacer la denuncia? ¿Y cuáles fueron las infracciones que se vieron en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, por el tema de precios máximos, el primer punto que quiero aclarar es que son precios de referencia. No se estableció un techo exacto que más de tal precio no se puede cobrar, sino es un precio de referencia. Entonces, si un producto en ese listado que está colgado en la propia página de la Secretaría de Comercio vale, por ejemplo, un aceite, 70 pesos, y el comercio la tiene 72, se estaría dentro de todo respetando ese precio de referencia. Lo que se busca es evitar los abusos que pasó cuando empezó el tema de la pandemia con el alcohol en gel, que pasaron de salir 110 pesos a valer 700. Lo que se buscaba con estos precios, que son todos productos que están en la canasta, a mi entender, se tendrá que haber agregado oferta de carne, verduras, por ahí. Ahí, ahí quiero parar. Ahí quiero parar, Gerardo, disculpame. El tema de las frutas y verduras disparó. No puede ser que vas a comprar un kilo de zanahorias a los 150 pesos, un kilo de zapallitos a los 120, un kilo de lechuga a los 200 pesos, no te estoy hablando de comprar una palta, te estoy hablando de comprar frutillas, no. Naranja, mandarina, la papa, el zapallo, la zanahoria, 150 pesos te la están cobrando. O sea, ¿qué pasó? ¿No podemos controlar entre todos a la gente que está manejando la verdura y la fruta? Es que la realidad, por eso yo te hice la mención de que, a mi entender, faltó que se incorporen estos precios máximos oferta de esto. Por ejemplo, el programa de precios cuidados tenía una oferta reducida, pero había carne, había algunas frutas, verduras. Más en esta época donde estamos hablando de la alimentación saludable, de cuidarnos, de la necesidad de comer adecuadamente. Bueno, hubo ahí, no sé si podría decir adrede, pero yo considero que fue una parte de la dieta que no se tuvo muy en cuenta. Ya el viejo programa de precios cuidados en su momento había sido muy criticado por el tema que no incorporaba una buena cantidad de frutas, verduras o cortes de carne que permitan a la gente mantener una dieta adecuada y si tenías un montón de ofertas de productos derivados con carbohidratos que sabemos que no podemos estar todo el día comiendo carbohidratos, no es lo más saludable para nosotros. Entonces, a ver, para los usuarios, salís a hacer las compras, ¿no? En el momento en el que con la listita, la única vez a la semana o en el día que te programaste y tenés, por ejemplo, impresa la lista de precios máximos, ¿cuál sería, digamos, la cota máxima en la que uno dice bueno, esto es realmente un abuso, si no está exactamente igual a esa lista que uno ve? A ver, la realidad es que, ¿cómo tomamos ese precio de referencia para saber cuándo hay abuso, cuándo no? Yo lo que le voy a recomendar a la gente es, más que nada los que manejan celular con aplicaciones, etcétera, que están familiarizados, sabemos que a mucha gente no le gusta o no puede, ir con el celular en mano porque hay un acceso directo al listado que luego permite inclusive denunciar automáticamente el comercio con el producto que está siendo cobrado en exceso, es por más que lo encuentren 5%, 10% arriba del precio que lo informe la Secretaría de Comercio. ¿Por qué? Porque una cosa es encontrar dos o tres infracciones que están cobrando un 10% de más. Ahora, si vemos que esta conducta se repite en la totalidad de los productos que están en este listado, ya la historia es distinta. Entonces la Secretaría de Comercio puede tomar la decisión de, independientemente, que el precio de referencia es poco lo que está siendo superado, de 70 a 75, si lo sumamos a los 50, 50 productos, 100 productos, estamos hablando de sumas importantes. Y más tratándose de productos esenciales para la gente, más hoy en día, que la gente sale una vez cada tanto y se acopia de mercadería. Ya los montos de los que estamos hablando no son 5, 10, 15, 20 pesos, estamos hablando de sumas infinitas. Pero aparte de los precios máximos, de los precios cuidados, como lo llamemos, se ha pedido que no se aumente nada, que nada aumente, que no aumente la tarifa, que no aumente nada. La verdad es que... Olvidémonos de la lista de precios cuidados, o los precios máximos. Se ha pedido que no se aumente a nivel nacional, y sin embargo sabemos que sí. En una semana hemos visto la yerba, no se puede creer alguna marca en los precios que han puesto. ¿O no? ¿Cómo lo ves eso, Gerardo? Más allá de los precios máximos. Pero más allá de que el gobierno, me parece que es una decisión sumamente acertada, más allá de que se haya decidido decir, bueno, listo, este es el precio de referencia, el famoso precio sugerido, bueno, más allá de que se haya dicho esto, el gobierno lo que dijo es, se retrotraen los precios de los productos que están en el Estado, al 6 de marzo. Sí. Claro. O sea, si quieres que le dijeran, bueno, listo, no cobras más, o sea, no se puede aumentar más, pero hayan tenido tiempo de remarcar. Es, se retrotraen los precios al 6 de marzo, y con el alcohol en gel, se retrotrajeron los precios al 15 de febrero. Porque ya de antemano, esto se propague, ya había habido una remarcación. No, igual, digamos, después cuesta encontrar también algunos productos, obviamente, porque también a veces el tema es, ¿quién controla? O si nosotros todos tenemos que ir después a quejarnos, porque también el tema es que queda a la libertad el que lo va a cumplir. Vos vas después a comprar al chino de la vuelta, o al supermercado, o lo que sea, y ahí es como, no te digo tierra de nadie, pero más o menos. Es que es así, es tierra de nadie. Claro, es tierra de nadie. Esa es la verdad. Sí. A ver, la disposición que obliga a favorecer, a, ¿cómo se llama?, a fijar los precios, a establecer estos precios de referencia, incluye a todos los comercios. El programa de precios cuidados sabemos que afecta a las grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, este programa habla de comercio, habla de distribuidores. Entonces, nosotros tenemos que entender, hacemos una interpretación indubio pro consumidor, siempre la más favorable al consumidor. Entonces, entendemos que todos los comercios lo tienen que respetar. Con el tema de las grandes cadenas de los desabastecimientos, que según cuando vas no encontrás productos, o por lo menos los productos más importantes no se consiguen, ni hablarlos de precios cuidados, el propio presidente, yo lo he escuchado y lo he leído, que se iba a aplicar todo el rigor de la ley de abastecimientos. Claro. En su momento es muy crítica, pero que se iba a aplicar el control, la ley de abastecimiento, que de hecho esta resolución que fija los precios de referencia, viene un poco, es una especie de hija de esta ley de abastecimiento, y que se iba a aplicar, a castigar penalmente a los que no la cumplan. Entonces, se puede entender, digamos, un domingo a la noche, a las 7 de la tarde, antes de que cierre, que encontremos pocos productos. Claro. Lo que no se puede hacer es que a la mañana temprano no haya nada. Claro, pero ¿cómo instrumentar para que la pena no llegue mucho tiempo después de la necesidad, no? Digamos, tuvimos esta noticia de la empresa farmacéutica que tenía en acopio una cantidad inmensa de alcohol en gel, y ibas a todos los locales y no había alcohol en gel. Digo, ¿cómo instrumentar para que realmente no se guarden esos productos? Ahora, que está la necesidad. No, a ver, los controles se están haciendo hoy en día. O sea, no se va a esperar que termine la pandemia, ni por la situación de cuarentena o aislamiento, los controles no se están realizando. Cuando se toma conocimiento, o inclusive por motos propios, se están haciendo los controles de los distintos comercios, y en el caso de verificarse de que hay acopio, de que tienen un stock ingresado, que no es el que se refleja en cóndolas, o el que no se refleja con las ventas, que es la forma de vos saber si la cadena, el comercio está guardando mercadería o no, es que lo que compra no es lo que vende, se sanciona. Lo que pasa es que no tenés otra herramienta que la sanción. Porque si vos ponés la clausura directamente, no le cerrás una duda. Es que hoy no tenés opción. Gerardo, ¿qué pasa con el tema de otros lugares? Por ejemplo, gimnasios, que vos estabas inscrito, y que no asistís, por supuesto. No sé, academias de baile, academias desde canto, algún tipo de actividad que hagas que no se pueda seguir a distancia. Porque hay otras que sí lo pueden hacer a distancia. Claro, lógico. Yo vengo diciendo ya hace unos días que hay que analizar el servicio del que se trate en particular. ¿Por qué? Tenemos las grandes cadenas de supermercados. Gimnasios. Gimnasios. Sí, me quedé en supermercados. Sí, claro. Las grandes cadenas de gimnasios que ofrecen clases por streaming, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Entonces, ofrecen una alternativa para poder dar cumplimiento a ese servicio que prestan de salud física. Tenemos el gimnasio de barrio que lamentablemente tuvo que cerrar porque no tiene la estructura para poder brindar este tipo de servicios. Entonces, no podés tratar a una gran cadena que está en todos lados, con infinidad de sucursales, igual que un comercio de barrio. Obviamente, yo el gimnasio que voy de la vuelta a mi casa, si es un gimnasio barrio chiquitito, en abril no voy porque se extiende la pandemia, yo esa cuota no la voy a pagar. Lo que pasa es que estas grandes cadenas para atraer más cantidad de público, más cantidad de clientes, ¿qué hacen? Te ofrecen un contrato anual que en proporción es mucho más económico que pagarlo mes a mes, que te lo financia en 12 cuotas. Entonces, nosotros no es que pagamos todos los meses el gimnasio. Nosotros pagamos anual. Pero vos pagaste la membresía anual, claro. Claro, entonces, después ahí va a haber que exigirle al gimnasio, si no me dio una alternativa online virtual. Y prorrogarla o lo que sea, claro. Claro, o alguna quita para una renovación del contrato, o si yo no tenía incluida la pileta, que me incluya la pileta X cantidad de tiempo. Buscar la forma de compensar. Pero, por eso digo, hay que revisar cada caso concreto. Clases de danza, por ejemplo. Si vos mandás a tus hijas a danza, a tus chicos a danza, sí, te recuperan las clases. El tema es que según cuánto tiempo se demore, no te alcanzan los días para recuperar las clases. Hay que ver y analizar cada servicio en particular. Con las cocheras pasa lo mismo, pero después se las incluyó a las cocheras comerciales para que puedan tener las puertas abiertas. Si una cochera decide cerrar desoyendo lo que dice el decreto, esa cochera no va a poder cobrar un centavo, obviamente. Claro, tal cual. Porque la situación está abierta. Para los que nos están mirando, ¿de qué manera se pueden comunicar con la Defensoría y ante qué abusos? Claro, ¿qué tipo de dudas? No solamente de supermercados, ¿de qué otras cosas también pueden llamar? No, la Defensoría está... Hoy en día estamos con mucha participación en redes, con reclamos virtuales. Tiene distintos sectores que atienden cuestiones de inquilinos, tercera edad, temas de salud, de vivienda... Seguro de autos, seguro de propiedades, seguros también, de todo. Sí, sí, lo que es consumidores en general, que es el sector que yo tengo a cargo, lo que es la coordinación de consumidores, soy el responsable, que ahí dentro de lo que es consumidores tenemos todo lo que estuvimos charlando recién, precios, etcétera, y tenés prestación de servicios, telefonía celular, cuestiones bancarias, etcétera. Servicios. Para aplicar servicios en general, tenemos la dirección de servicios públicos que maneja específicamente todo lo que es servicios públicos, tanto privado como los servicios que brinda el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y para comunicarse es el 338-4900 o consultas arroba defensoría punto org punto ar. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por toda esta charla. Y bueno, esperemos que pase pronto todo esto y que te puedas dar un abrazo con los hinchas de Racing por algún momento en dicha. Es prontito. Ojalá. Ojalá. Gracias, gracias por tu tiempo y gracias por aclararnos tantas cosas. Acá estamos pasando el teléfono, el 4338-4900, Defensoría del Pueblo, ante cualquier cosa que quieran consultar, ahí está la gente para atenderlos con mucho respeto y con mucha devoción, como siempre lo hacen. Así que gracias, gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy bien.